Y tras la declaración de culpabilidad en la Corte de los Estados Unidos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por narcotráfico y delincuencia organizada, el diputado federal por Coahuila, Samir Fernández, dio a conocer que van a solicitar a las autoridades mexicanas una investigación contra los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. Señaló que ante las acusaciones de que García Luna colaboró durante más de 10 años con el cártel de Sinaloa, durante su función como director de la extinta Agencia Federal de Investigación en el gobierno de Vicente Fox y como secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, los expresidentes deberán responder sobre la vinculación con el crimen organizado. También exigimos que se le investigue a Felipe Calderón y también se le exija a Fox que nos dé una explicación de qué está pasando, porque no puede ser posible que ellos no supieran toda la vinculación que tenía Genaro García Luna. Aquí en Torreón nosotros vivimos tiempos difíciles, tiempos de violencia que no queremos recordar. ¿Cuál es la época? Efectivamente, exactamente. Entonces, ya sabemos que la guerra era una guerra falsa. Realmente lo que estaban haciendo es poderando un cartel y eso realmente a nosotros los laguneros nos afectó muchísimo. Sabemos de las matanzas que hubo, inclusive algunos compañeros de medios de comunicación también la sufrieron. Es por eso que exigimos a las autoridades que se investigue muy bien a Felipe Calderón, que se investigue muy bien a Fox por lo que pasó y porque los laguneros lo pasamos y no queremos que vuelva a pasar. Y por su parte, el presidente del Comité Estatal del Partido de Acción Nacional en Durango, Mario Salazar, defendió a los expresidentes panistas Felipe Calderón y Vicente Fox al asegurar que el juicio celebrado en Nueva York contra Gennaro García Luna fue fabricado por el gobierno de México. Al dejar en claro que el exsecretario de Seguridad Pública no es ni fue miembro activo del Partido de Acción Nacional, les sostuvo que sacan un juicio de manera fast track, sin la aportación de las suficientes pruebas y de cara a un proceso electoral para la renovación de la presidencia de la República. Él consideró que durante la reciente visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a México, fue pactado este proceso penal contra García Luna. A ver, ese es un tema en donde prácticamente está fabricado por el gobierno federal. Quizás habrá cosas que señalar, sin embargo, aquí se ha dado una postura muy clara por parte del partido. En primer lugar, no es un panista o miembro activo del partido, que se le pueda vincular directamente al partido. Y en segundo lugar, pues prácticamente lo que está haciendo es sacar este asunto de manera fast track, sin muchas pruebas, pero además también de cara a un proceso electoral. Pero ¿qué está sacando de Estados Unidos? ¿El proceso se debiló? Sí, claro, claro. Así como obviamente se pactaron otras cosas con Estados Unidos, con la venería de Biden, lo mismo está pasando. ¿Oy, será que estuvo pactado? Claro, claro. Y esto obviamente lo que quiere principalmente es debilitar a la principal oposición de México, que es Acción Nacional, que es el partido pivote que de alguna manera ayudará a generar ese cambio a nivel nacional.